y qué pasa gente aquí crisis en un nuevo truco en el canal vale pero no es nuevo pero es un método un método mucho más mejorado vale gente el de buguear no en la arena world pero también os voy a traer otro lugar donde también es muy muy fácil buguearse con el nuevo método que hemos bueno no lo hemos descubierto hoy si nos llevamos ya una semanita o más con él vale lo que pasa que lo teníamos calladito y ahora lo subimos al canal vale gente así que gente ahora nos dejamos ya de robo de titanes nadie en el robo de titanes mi compañero colaborador está ahí con un pulso vale como veis aquí tengo la invitación al pulso y también nos vamos a dejar de abrir el panel táctil vale para buguear no vale porque esto se va a tratar de buguearnos para recibir vehículos de nuestros amigos que conlleva eso que este bus no necesita estar bugueado la persona que nos va a pasar el vehículo vale gente para que quede un poquito clarito que mucha gente me preguntan está bugueado está bugueado no se necesita buguearse para pasar vehículo vale gente solamente se tiene que buguear la persona que va a recibir vale entonces tenemos que tener un hueco en dentro de la arena guard vale y prepararnos el unirnos a la persona que tiene el pulso yo en mi caso me uno una o dos veces a él para que me cargue rápido y salga todo a la perfección vale entonces ya una vez no hayamos unidos dos veces para que nos cargue rápido y lo hayamos dejado preparado en el grupo de voz el unirnos a él vale entonces cogemos un vehículo de la calle o inclusive gente un un vehículo nuestro propio de otro garaje vale ponemos el vehículo en esta posición vale junto a la línea y lo que tenemos que hacer siguiente es acelerar hasta aquí más o menos está punto y aquí doble botón de ps y unirnos a la persona que está con el pulso vale gente es muy fácil y muy rápido si se coge el truquillo vale entonces podemos nos subimos al vehículo y como dije aceleramos y bajando la cuesta ya nos unimos a nuestro colaborador aceleramos y nos unimos como veis gente si nos vemos la pantallita blanca de lujo vale perfecto ya muy sorbús perfecto así que cogemos un haber triángulo y después mantenemos pulsado vale como veis yo me he caído para abajo pero puede ocurrir bien que nos veamos debajo del mapa vale si nos vemos debajo del mapa y nuestro compañero o amigo ha quitado el pulso le volvemos a decir que nos cree otro vale y nos unimos a él no hace falta cancelar pulso ni nada nos unimos aceptamos la primera y aceptamos la segunda que es la de de la sesión en la misma vale que es privada así que nos veremos cayendo y listo gente así que gente ahora vamos a por el otro lugar que también es muy fácil y muy rápido vale así que gente ahora nos vemos en la localización siguiente vale que es esta vale pero no sin ante gente enseñaros una cosita como veis yo ahora mismo no puedo hacer que esto no puedo sacar armas no puedo hacer nada nada vale así que gente ahora nos vemos en otra localización hasta ahora vale pues ya estamos aquí en la siguiente localización gente como veis antes de ir a la localización de recibir coche me he venido a un eclipse tower porque vale gente os explico una sencilla cosa si estamos con un amigo y nos vamos a pasar mutuamente vehículos no jugamos los dos gente y nos venimos al eclipse tower las dos personas que estamos jugadas vale muchos no sabrán esto pero si vamos a pasar mutuamente vehículos podemos estar los dos jugados vale y pasarnos coches entre los dos vale masivamente sin problemas de que pase que te quede en negro que te meten dentro vale porque si yo estoy bugeado con pulso mi compañero con pulso y yo veo el minimapa y él no es cuando no va a ser el contacto de pasar el vehículo vale entonces si nos quitamos el minimapa como veis ahora mismo yo sigo bugeado masivamente pero veo minimapa puedo sacar el de arma puedo hacer mis gestos y demás y no solamente eso sino que yo puedo recibir y bugear para pasar coches no hace falta bugearse ni el casino vale ni la arena word de que nos salga la el minimapa oscuro vale no hace falta gente ya estar bugeado para recibir vehículos podemos tanto recibir como pasar vale y aquí os lo demostraré vale ahora nos vemos en la localización para recibir los vehículos vale así que ahora nos vemos gente hasta ahora pues ya estamos por aquí gente como veis me ha traído mi colaborador un taigón de nuevo debe ser vale y como veis no solamente yo estoy bugeado sino él está bugeado y después vale después de enseñaros lo del método del club nocturno como hacerlo en el club nocturno vale os voy a enseñar también para especificar que yo puedo también pasar sin estar bugeado vale y que en los dos nos podemos pasar vehículo de otra forma que lo vaya a ver porque él está bugeado así que gente una vez ya tengamos nuestro centro operaciones móviles aquí lo que tenemos que hacer es solicitar un vehículo de un garaje gente nada 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 absolutamente nunca intentes entrar andando ni con vehículos al centro de operaciones móvil porque se te quedará pantalla negra infinita vale yo lo aviso para que lo sepáis vale así que yo voy a buscar un vehículo para esta ocasión una fallo mismo entonces aquí espero que me llegue la fallo vale y también tengo que recargar gente de que el vehículo que tengamos en dentro no se pierde vale si tenemos un tras tenemos un krieger tengamos lo que tengamos no lo vamos a perder vale se va a poner en la posición de la fallo que solicitemos vale como veis hay una sánchez para que veáis que después en la posición que yo cogió esa fallo va a estar la sánchez vale gente entonces aquí me monto en la fallo y nuestro compañero lo que tiene que hacer vale es dipad para abajo seleccionar franklin y quedarse en esta alerta vale entonces nosotros cuando él ya esté en esa alerta nos venimos a la parte de atrás del centro operaciones móvil flash a la derecha y aceptamos esta alerta vale entonces como veis lo a baja automáticamente y ya podemos avisarlo de que lo ha bajado vale entonces él cancelará la alerta separamos una milla la moto vale que veamos ya que podemos entrar buscamos a alguien de puntería diferente nos unimos a alguien vale y nunca nunca siempre lo dicho en todos los trucos nunca aceptéis la primera alerta vale porque si aceptamos la primera alerta nos va a mandar a sucesión bueno a la nube si tiene la misma puntería vale entonces doble botón de ps y nos unimos nuevamente a esa persona que habíamos elegido vale si nos sale la misma alerta que la primera cancelamos y buscamos a otra persona de puntería diferente o que creamos que tenga puntería diferente ahí elegimos otra persona y siempre 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 doble botón de ps y nos unimos esa tenía también puntería igual esa persona también tenía puntería igual que nosotros seguimos buscando todo el mundo con puntería libre así que voy a echar mano a la comunidad gente veamos a ver si esta persona tiene puntería diferente vale tiene puntería diferente entonces nos venimos aquí entrar solo nos unimos a esa persona de puntería diferente doble botón de ps nos volvemos a unir cancelamos y como veis nos vemos cayendo tiramos la cámara para donde esté el vehículo nos montamos y ya tenemos nuestro vehículo en nuestro con vale lo que hay que hacer siguiente si vamos a recibir más vehículos vale nada de sacar el vehículo y llevarlo a un garaje manualmente si no solicitamos otra zanche o otro vehículo vale y hacemos nuevamente el truco lo de posee lo de montarse detrás flecha a la derecha y x para reemplazar vehículo como veis ahí tengo la zanche vale así que gente ahora os muestro el otro paso como buguearse en el club nocturno y también que se recibe el vehículo vale así que ahora nos vemos gente pues ya estamos por aquí gente ya me des bugueado vale para des buguearse completo hay que cerrar el juego y limpiar caché vale entonces yo ahora como me venido para mi club nocturno para enseñarlo como buguearse aquí vale entonces entramos al club nocturno vale tenemos que tener un espacio no muerto vale un espacio en la entrada del club nocturno vale como veis yo tengo aquí un vehículo de cuando he hecho el bus vale también deciros gente que si tenéis un club nocturno bastante lejos pues entonces no es a comenzar aconsejable hacerlo pero si tenéis el club nocturno este o tenéis mucho dinero que podéis poner oeste pues de lujo porque la calle donde recibimos está girando la esquina de abajo vale entonces nos pilla más cerca esto que la arena world pero claro también hay que entender que no todos se pueden permitir tener un club nocturno solamente tienen una arena world vale entonces ya depende de cada uno puede usar o el primer método o el segundo vale entonces como este coche estaba dentro de mi espacio espacio le coche le pongo un c4 y lo reviento vale entonces aquí nos volvemos a preparar el unirnos a nuestro compañero vale que nos crea el pulso por el grupo de voz vale voy a llamar la al éster para quitarme la policía quito la policía y aquí espero a que me llegue el pulso ahí me llegue el pulso como veis entonces me preparo el unirme a mi compañero y lo mismo que antes me uno dos veces para que me cargue rápido las alertas cancelo entonces preparo unirme ya y dejo posicionado el unirme y aquí gente hay que ser más rápido vale aquí nada más que estemos aceleremos y estemos por aquí tenemos que soltar rápido y unirnos a nuestro compañero vale así que aceleramos vale y aquí me ha salido mal porque se me ha quitado el unirme a él eso no pasa nada porque eso muchas veces pasa entonces cogemos y con las mismas sacamos el vehículo dejamos preparado el unirnos a nuestro compañero pero cuando volvamos al juego le damos doble botón dps otra vez y revisamos que esté bien puesto entonces una vez que esté bien puesto que ya veamos que está encima hacemos lo mismo un c4 nos venimos a este coche reventamos el nuestro igual vale gente nos ponemos posicionado como antes vale nos ponemos aquí y ahora aceleramos y no unimos ahí he sido demasiado rápido como veis cuando se pasa de velocidad eso es lo que pasa entonces nuevamente aceleramos y como veis a la primera gente vale con un coche afín veloz y está nos sale siempre a la primera vale siempre y cuando no nos pase lo que me ha pasado a mí que ha sido que al darle doble botón dps pues no se había quedado guardado el unirme a él entonces hay que darle dos veces que es a su nombre y a unirme a él entonces tarda más y aquí pues nuevamente cogemos y nos vamos a recibir el vehículo pero no sin antes quitarnos el bug del minimapa así que gente ahora nos vemos donde la localización de coger el vehículo y pues gente hasta aquí ha llegado las dos formas de buguearse y las dos formas de recibir vehículo y para que veáis en el último clic así que lo voy a poner a cámara rápida vais a ver que yo cojo el taigón y con las mismas le paso un vehículo a mi colaborador cuan vale para que veáis que yo estoy jugado y él también está jugado y nos podemos pasar mutuamente los vehículos vale gente y ya nada de buguearse porque en este método no hace falta buguearse ni en la arena war ni en el casino nada de nada ni club nocturno ni nada para pasar vehículos vale así que gente espero que os guste like favoritos compartir comentar suscribirse para más y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo mi directo adiós y y